Con el paso de los años Segundo bloque de Código Urbano Suave es el nombre de su nuevo sencillo Estamos aquí con Charles Hans El Llega de México Y cuando hablamos de Charles Hans Hablamos de un artista que Bueno, tiene una obra muy Nutrida, muy bien servida De mucho nivel Y suave es un tema Que tiene una particularidad que rompe El esquema en cuanto al audio ¿Qué me puedes contar De la propuesta de audio que tiene este tema Suave, tu nuevo sencillo ¿Quién lo produce? ¿Cómo surgió esto De provocar ese sonido En esta pieza? Mira, primero que nada Suave pertenece a un proyecto Que se llama El Desierto también de Flores Como te digo, yo vengo Muy lejos, no vengo ni siquiera de una capital Vengo de un pueblito Hermosillo, Sonora Es del desierto, la ciudad sube hasta 52 grados Para que te imagines de lo que te estoy hablando No es nada turístico Entonces fue mi pretexto de hablar de Hermosillo, Sonora En cualquier parte que me entrevistaran O donde me presentaran Es un proyecto que consta de tres temas Suave, que es el tema como romántico El meloso Lo que me hacen sentir las chicas De por aquel lado del mundo El segundo tema es verano de 2006 En 2006 tendría 15 años Rendiéndole un homenaje a mis amistades Con las que crecí Y la última cena Que fue el primer tema Me lo escribí el primer día de este año Después de la cena de año nuevo Que estuve con toda mi familia Mis amigos Entonces fue una manera de rendir homenaje Y al hacerlo de manera Por así decirlo En sesión en vivo En hacerlo con instrumentos musicales Fue manera como de agradecer O darle cara a toda esta gente Que está con nosotros trabajando Porque como te digo En mi proyecto Hay 10, 12 músicos invitados Siempre por disco Y a veces la gente piensa Que es un sample Vuelvo a lo mismo La manera de hacer esto en acústico Fue como Hey miren La guitarra la toca Odín Parada Las percusiones las toca Javo Muñoz Nosotros nos sumamos Con nuestro proyecto de Scratch Más mi voz en los rapeos Fue como de cierta manera Darle cara a los músicos Y hacerlo de una manera Por así decirlo A mi me molesta mucho Que el hip hop muchas veces Se segmenta de todo Si hay un festival Dicen este escenario Va a ser de hip hop Siendo que todos los escenarios Comparten O sea todos los demás géneros Comparten el mismo Entonces fue una manera de decir Oye también nosotros somos músicos Quizás nuestra melodía O nuestro slang O manera de expresarnos No es tan musical No es de tantos acordes No es de tanta tonalidad Pero nuestros músicos Son unos musicazos Y fue como nuestra manera De proponerse Entonces ahí te va No nos vamos a A meter al trap Sino que le vamos a seguir Apuestando a nuestro proyecto Y en lugar de hacerlo Más rapero Más de esto Lo vamos a hacer Todavía más acústico Lo vamos a hacer más rústico Antes de morir Llévenme con mis colegas Descorchen diez botellas Que baile tu beba No lloren por mí Brinden por lo que les queda Tú bésame hasta que no puedas Estábamos todos juntos Lo llamé la última cena Bebimos hasta tarde Olvidamos los problemas Por amor a todos ellos Yo me compuse este tema Estoy bebiendo con los míos Bebiendo frío No siento frío Solo me río Estoy bebiendo con los míos Bebiendo frío No siento frío Solo me río De hecho por eso Fue un dato Un dato que me llamó la atención Porque en comparación Con Sui Gener Y Tudinko Anterior Smile y eso Esos discos tienen como Un poco más de máquina Más allá de lo natural En este fue como Que encontraron un equilibrio Entre lo natural Y lo tecnológico Para chuparse los dedos La verdad Es que Nuestros últimos dos discos Mi proyecto de anestesia Se llama Anestesia 10 años después Se llama el disco Y el Sui Generis Los grabé con Odín Parada Justo el chico Que toca la guitarra En México Él Es perteneciendo A una banda Que se llama Susi 4 Que toca en electrónica Entonces Nuestros dos primeros discos Fueron como Lo que te digo A nosotros nos gusta Invitar músicos Pero no nosotros Adaptarnos a tu proyecto Sino que tú Entiendas lo que es El bombo o la caja Y ver como nos nutres Como vuelves más atractivo A nuestro proyecto Entonces después de dos discos Que entendimos Cómo trabaja cada quien Surgió esta idea Pues vamos a hacer algo de cero Nos olvidamos un poquito De la machine Del fat control De la caja de ritmos Y dijimos Va De rap van a ser los rapeos Y el scratching Y musicalmente Solamente agarramos Una guitarra Y unas percusiones Y veamos que sucede Por ahí dicen Que entre más sencillo Algo es más complejo Entonces Que locuras de música Sabes Es como Visualizar esas personas Que vienen trabajando contigo La forma de visualizar Ese equipo de trabajo Que te acompaña Hace mucho tiempo ¿No? Si Es como te digo Darle cara Vivimos en O nos dedicamos A esta música Que vive el sampleo Que vive de Remakear Obras que existen De devolverlas De tu manera De tasajear una canción Y hacerla a tu ritmo Entonces fue nuestra manera De que vieran Quienes son Quienes son Quienes lo hacen Quienes le dan vida A la guitarra A la percusión A la trompeta Entonces Y para que la gente Viera también Lo que podemos hacer En una toma Sabes Que somos músicos Y que A fin de cuentas Podemos hacer una toma Sin equivocarnos En una sola grabación No sé Fue ahí Cosas como Querer demostrarnos Algo a nosotros mismos Y a la gente Que no es tan rapper Por así decirlo También intentando llegar Pues a toda esta gente Melómana Que consume música De todos lados Que consume reggae Rock Rap Si se lo llevas Con una guitarra Creo que todavía Es más sencillo De digerir Que pues con los ritmos Del bombo Y la caja Exactamente Que me puedes contar De el equipo De producción Del video Visualmente Me gustó mucho La estética De las luces Esas Así Que tiene Esas luces frías Latiendo todo el tiempo Me da Verdad que le da Como una estética De ambiente De boliche Pero en el estudio Sí, claro ¿Qué más puedes contar De ese equipo De trabajo? Ah, pues sucede Algo muy chistoso Justamente acá Jesús Camarógrafo Que me acompaña siempre A él lo conocí Cuando tenía 15 años Y ahorita tiene 22 Entonces es una locura Que a los 22 años Logre este tipo De producciones Y es algo muy divertido Porque crecimos En el mismo barrio Yo tendría ahorita La edad que él tiene Yo tendría 21 años Y se lo tenía que ir Prestado a su mamá Porque yo veía Que él tenía videos Bastante buenos Pero grabando cosas En su casa No sé Un cubo de rugby Chicos bailando En la calle Y le dije Oye, podemos hacer Cosas geniales Aparte que somos Del mismo barrio Nos podemos ir En un futuro A conocer el mundo Y pues gracias a Dios Andamos juntos Todavía a él Me gusta mucho Trabajar con él Porque él sabe Que no soy muy bueno Para actuar Que me gusta más La expresión musical Que toda la imagen Que pueda tener alguien Entonces me gusta mucho Porque él Sé que no me va a obligar A hacer cosas Que no me da Entonces hasta cuando Contratamos a otra productora Él va a director Y me ha llevado Entonces es algo muy chistoso Haber crecido juntos Tenemos cerca de 7 años Trabajando en equipo Lo que tengo Sin dedicarme a otra actividad Casi casi Y pues muy bonito La verdad es que le quedó Muy interesante Sí, sí Yo subrayo siempre Es repercusión Alrededor de tu trabajo Por todo Desde toda su dimensión Pero ¿Cómo te sientes Con el seguimiento Y la repercusión Que estás teniendo Suave? Este es un nuevo tema tuyo Muy contento Porque sí teníamos Como ese miedito Lo mismo O sea De cómo lo van a llevar La gente Lo van a aceptar No lo van a aceptar Les va a gustar No les va a gustar Y después vuelves A caer en cuenta Que la música Te tiene que gustar A ti Y no a los demás Que creo que Una cosa lleva a la otra Cuando a ti te enorgullece Un trabajo Se ve Se transmite Se siente Una seguridad Se siente Gente pasando Un buen rollo Entonces Es algo muy bonito Que el tema Este cerca De los 3 millones De reproducciones Ahorita No sabíamos Qué iba a pasar Si iba a ser un tema Que se iba a quedar así nomás Si iba a ser un tema Que iba a ser un éxito Por lo pronto Lo recibieron Como uno más De la familia Tuvimos la oportunidad Ahora de tocarlos En el Plaza Condesa Un venue De la Ciudad de México Enorme Le metimos 2.300 personas Lo pusimos a full Y fue algo muy bonito Porque las tocamos A la mitad del show Tocamos suave Y verano del 2006 Entonces es Muy bonito Porque veníamos De un papo Un papo En intermedio Cambian las luces A azul Morado Rosas Entra el guitarrista Y lo contamos Con un ukulele En lugar de con una guitarra Fue otra cosa completamente diferente Solamente ukulele Y yo en los rapeos Es una magia Muy diferente El saber que Con solamente Un instrumento Y un micrófono Pudiéramos tener Hipnotizadas A más de 2.000 personas Fue una locura Yo creo que Tiene que ver Con algo que También te lo quiero Convertir en pregunta Y es Justamente esa magia Que se produce Capaz que la puedes Explicar tú Hay algo que Tiene que ver Con tu obra Que digamos Líricamente Se nutre del hardcore ¿No? Más allá del audio Líricamente Se nutre del hardcore Pero En vivo Tu presencia Tu parada artística Es como muy Futurista O sea Tú haces divertido Lo que quizás Muchos los hacen En serio Es esa magia De la que hablas Pues Yo creo que Como te digo De vibras Es de transmitir Es la hora De dar tu exposición En la clase Es son tus Es importante Tu hora 20 De show Es de transmitir Y es muy divertido Porque A mí me ha tocado Ver esto que dices tú Caras rudas A mí me pasan mucho Me gustan mucho Los eventos en vivo Porque Yo no escucho mi música Yo no consumo mi música Yo soy de esas personas Que jamás te van a poner Un tema mío Arriba Del propio carro Ni te voy a decir Escucha esto No me gusta No sé Entonces Por ahí dicen Que un tema Solamente es tuyo Cuando tú lo escuchas O sea Cuando tú lo hiciste Porque solamente Ahí estás expresando Lo que querías expresar En cuanto sale La música deja de ser tuya Porque para ti Es una cosa Y él lo va a entender Diferente Y por acá otra cosa Entonces Me gusta mucho Ver en los eventos Como para mí No sé Alguna canción Pudiera ser triste Ver a alguien Contento en el público Porque esa canción Le trae un recuerdo bonito O una canción Que para mí Sea muy alegre De repente Ver a alguien Llorando en el público No sé Me gusta ver muchas Esas emociones Entonces creo que Creo que si yo me pongo Con cara de malo Y malo Que es parte del show También Que cada quien También lo puede hacer Yo quiero que lo cantes Reina Me pierdo del ombligo ¿Tienes algún lanzamiento en puerta? ¿Algún paso importante que nos puedas adelantar? Sí, se viene el próximo mes, el tercero en la entrega de este material que te digo El Desierto también de Flores. Vamos a cerrar con el tema que se llama La Última Cena. Lo que hace referencia a todo esto, lo que sientes en la última cena del año. Hay pocas veces que estás tan rodeado de tu gente, que esas fechas se prestan para estar con amigos, familia, círculo cercano, no sé. Entonces, tuve una fiesta y una convención bastante divertida, me divertí mucho, me sentí muy lleno de amor, al otro día me levanté con ganas de escribir y salió eso. Y como te digo, son tres temas, con esto se cierre de este proyecto de El Desierto también de Flores, que es mi, por así decirlo, mi forma de presumir de dónde vengo, del desierto, que no por ser de un clima árido, por no ser tan turístico, no sucedan cosas. Entonces, fue mi manera de decir, El Desierto también de Flores, de entregar tres flores diferentes ahí. Y cerramos el próximo mes con este que te digo. Y, pues, de gira en México tenemos hasta verano del otro año, entonces, vamos a andar ahí dando bastante batalla. Charles, ¿cuáles serían tus contactos en las redes? En todos lados me encuentran como Charles Sanz o Charles ANS, no sé cómo lo quieran pronunciar, a mí me da igual con que se lo aprendan. Carlos Miguel. Carlos Miguel, ahí vamos a estar palomeados de azul. Gracias a Dios tenemos ahí un YouTube que funciona bastante bien, tenemos un millón trescientos mil suscriptores, en Instagram nos va bastante bien, en Spotify más de un millón doscientos mil escuchas al mes, entonces, aunque le pongan Charles, estoy seguro que por ahí me van a hallar, Charles Sanz, Charles ANS, bajen la música, compartan, róbansele si quieren, pirateenla con tal de que siga boca en boca. Y yo agradecido con ustedes por dejarme venir a parlotear, que me encanta estar en el Willy Willy. Muchas gracias por atenderme. Abrazo a ustedes por recibirme, gracias por haberlo pronto. Gracias Padrino, se lo agradezco bastante. Bueno, así llegamos al final de este programa, como siempre esperamos haya sido el agrado de todos ustedes, nosotros, nos vemos la próxima semana con mucho más COVID Urbano. Recuerda que si la vida no te sonríe, hay que enseñar a sonreír. Eso.